¿Alguna vez Cristina Kirchner se definió a sí misma como una abogada exitosa? Los números que manejas, informate bien, no son esos. Yo tenía una determinada, teníamos y tengo una determinada posición económica que ha sido producto de, bueno, de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también. Gracias. Dios mío, bueno, se autocalificaba como una exitosa presidenta. Bueno, hoy la señora de Kirchner va a recibir el doctorado, ya que es doctora, una abogada exitosa, honoris causa, en la Universidad de Chaco. Lo primero que pensaba es que la señora tiene una especialización en su doctorado. Cristina es doctora en corrupción. Cristina llegó a tener 13 procesamientos y 7 pedidos de prisión preventiva por causa de corrupción. Dato, ¿no? No te pelees con los datos, Cristina. Esta mujer, que va a hablar en instantes, en instantes a las 5 y piquito de la tarde, recordemos que le ordenó a Aerolíneas Argentinas que contrate 47.900 noches de sus hoteles en Santa Cruz por 5 millones de dólares. O sea, la jefa de Estado en ese momento, haciendo que el Estado contrate sus hoteles. Entonces, primer punto, abogada exitosa, doctora en corrupción. Esta señora, que va a hablar en un rato, fue la jefa de delincuentes confesos, condenados, como Amado Vudú, como Ricardo Jaime, como Lázaro Báez, como José López o como Milagro Sala. Tengamos en cuenta quién es la persona que va a hablar y va a darnos lecciones de vida como hace siempre. Esta señora va a recibir un doctorado honoris causa. La misma que lloró por los bolsos de López. En ese momento, cuando pasó eso de José López, fue terrible. Porque yo pensé en ellos. En los primeros que pensé fue en esos pibes. ¿Qué piensan esos pibes que ven esto? Y que se tatúan mi imagen, la de Néstor, o no fue magia, en los brazos. ¿Vos sabés lo que es conmover a esa juventud? Y yo también me siento conmovida con ellos. Y para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento a José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. ¿Me podés contar un poco de agua? Sí, claro, por supuesto. El ruidito del agua es fantástico. Bueno, esta señora, esta señora, que va a recibir un doctorado honoris causa, siempre temió terminar presa. Ahora está canchera porque tiene fueros, ¿no? Y porque ya va a tener más de 70. Pero siempre le tuvo pánico al penal de Saiza. Incluso un día, la señora doctora honoris causa, lo llama Parrilli, le dice, hola, ¿cómo estás, Oscar? Pelotudo. Para que le ordene a Diana Conti que deje de hablar de Cristina Presa. Escuchá, me llamá la Diana, pero bien, sin enojarte. Porque ahí la tonta dijo, no, con estos jueces y estos fiscales, Cristina puede terminar presa porque son presionables. Decirle que se cuelga las cosas que... Que no digas, claro. Que no sea pelotudo. Que no podemos naturalizar eso. Hola. Y, Oscar, ¿me acordás que mañana tengo la mediación con Feynman a las 12, no? Ah, sí. Sí, bueno, te he desolvidado, yo soy pelotudo. Sí, sí. Es tremendo. Cada vez que lo escucho, pobre Oscar, no la pegaba nunca, estaban bolas, Oscar. Bueno, esa señora, esa señora está jugando un juego muy peligroso, muy perverso, muy, muy nefasto, yo te diría. ¿Cómo se llama el nuevo juego de Cristina? Se llama Casa Tomada. ¿Deyeron Casa Tomada? De Cortázar. ¿Quién le toma la casa? Alberto Fernández. ¿Cuál es la casa? La Casa Rosada. ¿Qué sería Alberto? El introduce, el ocupa, el usurpador. ¿Cuál es la explicación para Cristina? Y Alberto no respetó el guión. ¿Viste? Yo le tiré el guión, le di el contrato y no me lo está cumpliendo. ¿Qué decía el contrato? Guerra con la UIA, guerra con el campo, guerra con Manieto, guerra con Clarín, guerra con Zaguer, guerra con el fondo, guerra con la co... Guerra, 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 guerra. ¿Qué tendría que haber hecho? Romper todo, como hacía ella cuando era presidenta. Y donde haya errores los corregiremos, porque tampoco somos obcecados ni tontos. Pero queremos discutirlo en la mesa grande, con los verdaderos jugadores, no con el banco de suplentes que me ponen en las listas. Quiero los titulares, quiero los titulares para discutir, quiero los directores técnicos para discutir. Los suplentes no me sirven, yo no soy suplente de nadie, soy presidenta de los 40 millones de argentinos y quiero discutir con la UIA, con los bancos, con los compañeros de los sindicatos, con los verdaderos actores económicos, con los titulares. Esto no es un partido para suplentes, es un partido para titulares de intereses y representaciones. Muchas gracias y fuerza argentinos, fuerza. Qué enojada que estaba, esto fue el día que perdió con Massa en el 2013, qué enojada. Bueno, Alberto es un suplente para ella, Alberto es un suplente. Los titulares son los de la UIA, el del Banco Macro, como es Abrito, esos son los titulares. Manieto, esos son los titulares. Y ella quiere discutir con ellos, eso es lo que va a decir hoy. Hay conflicto, guerra, a ella le gusta el quilombo y a Alberto muy pacífico, para ella, para ella. Entonces, para ella Alberto no está haciendo kirchnerismo. Y aparte, ella sabe que su gobierno está terminado, que es el gobierno de Alberto y el de ella. Está terminado este gobierno, está terminado. ¿Cuándo terminó? ¿Sabés cuándo terminó? Con la foto de Olivos. Cristina lo piensa. Cristina piensa que el día de la famosa foto de Pachi y Chuchi y las chicas con Alberto, terminó este gobierno. Esa escena dinamitó el gobierno. Destruyó toda la credibilidad de Fernández como líder político. Entonces no se puede hacer política con un mamotreto. ¿Qué decisión tomó ese día? Lo rompo el medio. Y empezó. Hay funcionarios que no funcionan. Los ministros que tengan miedo que vayan a buscar otro laburo. Vas a terminar como Alfonsín. Tenés la banda pero no tenés poder. No tenés legitimidad. Y hoy va por todo de vuelta. Hoy va por todo de vuelta. Es insoportable. No va a parar hasta hacerlo pelota. ¿Qué hago si este tipo está terminado? Lo abandono. Lo dejo tirado. Me voy. Títere usado. Títere gastado. Busco otro. Ya fue. ¿Qué va a hacer hoy Cristina? Va a hablar como jefa de la oposición. En ejercicio. A través de su partidito Unidad Ciudadana. ¿Qué es Unidad Ciudadana? El mismo partido político que ella fundó, armó en 2017 para romper con el PJ. Y yo quiero volver, quiero volver a ser parte de un movimiento político donde lo importante es el pueblo, donde lo importante son los que sufren, los que necesitan, donde lo importante son los comerciantes que tienen que levantar la persiana todos los días, los empresarios que tienen que darle trabajo a los trabajadores y poder pagar los salarios. Esta es la Argentina que queremos. Esto es Unidad Ciudadana. Para que lo entiendan todos. Para que lo entiendan todos y todas. Gracias. ¿Te acuerdas cuando se rompió el bloque? Un amigo mío me decía, pero prestá la atención a Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana. Hoy va a lanzar Unidad Ciudadana. Era el dato. Era el dato. Yo se lo decía a mi amigo. Es decir, lo que hace Cristina es romper la unidad, humillar a Alberto, humillarlo. Nunca se vio. Presidente tan humillado por su propia vicepresidenta. Diferenciarse y salvarse ella. Lo mismo que hace siempre. ¿Te acordás cuando decía, cuidemos la unidad? Cuidemos la unidad. Mirá. A todos los hombres y mujeres que hoy están aquí, de distintas vertientes del campo nacional, popular y democrático, que por favor nunca más rompan la unidad que se requiere para enfrentar estos proyectos neoliberales que tanto dolor han causado. Vuelvo a agradecer profundamente el cariño de siempre entre ustedes. Ahí te das cuenta que es una mentirosa, una cínica, una perversa. O sea, nunca le importó la unidad. Solo le importó volver. Lo puso ahí a Alberto de máscara moderada y al otro para estar ahí en la boleta y volver. Punto. Volvió, chocó y ahora no se hace cargo. Pero chocó ella. Yo quiero que quede claro porque si no caemos en la trampa siempre. Chocó ella. El país lo chocó ella. Es lo que decía ayer. Todas las decisiones importantes las tomó ella. Entonces vuelve a refugiarse en su micropartido este llamado Unidad Ciudadana. La jugada siguiente, ¿sabés cómo se llama? El refugio. El refugio. ¿Viste que hay un country que se llama Mi refugio? Bueno, es el refugio. ¿Cuál será el refugio? La provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la boleta azul que Cristina ya tiene en la cabeza para el año que viene? Guado de Pedro Gobernador. Cristina, senadora. Axel, senador. Máximo, diputado para tener fueros. ¿Quién entra en Unidad Ciudadana? Toda la banda ultra. ¿Viste los garrabalabas que tiene? Máximo, Axel, Larroque, Mayra Mendoza que va a estar en el horno. Guado, Fernández Agasti, Recalde, Moró, Taylor. Los barras. Vallejo, Heller, Yasky, Berni, Ditulio. Qué mal que está Ditulio. Insa Urralde. ¿Cómo hará para conservar el relato? ¿Sabés lo que va a hacer? Se va a la izquierda. Hoy la vas a ver. Se va a la izquierda. Viste que juntos por el cambio se va a la derecha para contener los votos de Milley. Cristina se va a la izquierda. Pero se va, ¿eh? Se va casi a fusionar discursivamente con Del Caño, con Bregman. Viste que el otro día Máximo Kirchner le pegó al dueño de Twitter al estilo Nicolás Del Caño. Una de las personas más ricas del mundo desembolsaba 44.000 o 45.000 millones de dólares para quedarse con Twitter. Fue la misma cifra que el Fondo Monetario Internacional le dio a la Argentina. Estaba escuchando. Vos sabés que tiene razón Susana Jiménez, ¿no? Lo que dijo el otro día. Argentina, único lugar del mundo donde discutimos a Elon Musk, el éxito, el esfuerzo, que genera laburo. Único, ¿eh? Nadie discuta a Elon Musk. Nadie. Los pobres son buenos, los ricos son malos, la pobreza es digna, la riqueza es maligna. Si sos rico sos garca, si ganaste plata cagaste a alguien. Si sos exitoso sos garca. Progresismo palermitano de Página 12, Radio Oesa, por excelencia, ¿eh? Es eso, bueno. Viste que Máximo Kirchner odia Twitter, pero usa Twitter. Odia las prepagas, pero se operan en el Otamendi. Odia a Buenos Aires, vive en Recoleta. Odia a Miami, tiene propiedades en Miami. Odia al capitalismo, tiene 400 millones. Por eso el kirchnerismo es un gran especialista en relato. Bombas de humo, maquillaje. Por ende, el nuevo disfraz de la señora es jefa de la oposición. Otra mentira más. Mi sugerencia, vos sos grande, ya lo sabés, no te comas la opereta. Cristina no puede ser opositora porque es la autora intelectual de este gobierno nefasto. Sin dudas, el gobierno democrático que más daño le hizo a la sociedad argentina. Cristina, estuvo. Hacete cargo.